¡Hey! ¡Vamos! ¡Contigo estaré! ¡Amiguis! ¡Ay, no! ¿Qué sucedió? Pues explotaste en un montón de... ¡Brillo! 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 ¿Qué ustedes, ponis, no saben qué hora es? Espera, ¿qué? ¡Todo este brillo está secándome la crin! Perdón, ponis. Es que mi magia de alicornio se manda sola. No puedo controlarla. Tal vez si usas una palabra mágica, algo que te ayude a sacar tu alicornio interior. ¡Uy! ¿Qué tal un eslogan? Como, ¡Ahora sí! O, ¡Volvemos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Alicórnealo! ¿Alicórnealo? Creo que puede ser mejor. Pero no irás muy lejos con esas alas. ¡Ah! Easy tiene razón. No puedo ayudarle a ningún pony así. No te preocupes, Sony. Solo necesitas una nueva imagen. Un cambio de imagen digno de un alicornio. Vamos a necesitar reflejos mechitas, brillos de cascos, barniz de cascos, un facial y un permanente. No te refieres a... Oh, sí. A todo. ¡Oh! Un, dos, tres, cuatro. Trae tu colar el trabajo. Cinco, seis, siete, ocho. Te irás de aquí con un look hermoso. Brillará. Deslumbre y verás. Tu melena lucirá. Vibra. ¡Tú puedes! Luego, look, al fin ya tienes. ¡Hey! ¡Y vola! Ah, creo que no funcionó. ¡Wow, Pip! ¡Eres buena! ¡Es mi turno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Valo para el lado positivo! Al menos la crin cubre esas alas diminutas. ¡No, no, no! ¡Esto va más allá de una crin! ¡Se trata de inspiración! ¡Y nada! ¡Inspira tanto como un poco de peligro! Un poco de peligro desencadenará tus habilidades de alicornio. No estoy segura de eso, Zip. ¿Qué estoy viendo? ¿Estás segura? Eso parece... ¡Divertido! Imposible. Te irá muy bien. Listo. Vamos a quitar esa crin de tu cara. ¡Ya está! Mucho me... Déjalo así. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ah! 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 ¿Zip, en qué estabas pensando? ¡Este es el mejor alicornio hasta ahora! ¡Ah! ¡Ah! Necesitamos mejores palabras de transformación. ¿Qué te parece? ¡Pesoñástico, crin asombroso, galotés, viralidoso! Un nuevo atuendo de alicornio bastará. Tal vez algunos accesorios. Tal vez si agrego fuego a la pista de obstáculos. Dime, Sony, ¿qué piensas? ¡Ajá! ¡Eso fue un completo desastre! Supuse que te encontraría aquí. Pip me dijo lo que sucedió. ¿Estás bien? Parece que todos están creciendo muy rápido. Y yo me siento... estancada. Tú les ayudaste a todos los ponis a creer en la magia. Es momento de que creas en tu propia magia, Sony. Aquí dentro. Gracias, Hitch. Ojalá fuera tan sencillo. ¡Ay, no! ¡Los potros! ¡Vamos, Sony! ¡Puedes hacerlo! ¡Esos potros te necesitan! ¡Lo logré! Ahora, si tan solo pudiera averiguar cómo deshacerme del brillo. ¡Sabía que lo lograría, Sony! ¡Hola, Posey! Una delicia tropical para llevar. Dalia, ¿tres batidos de banana mora? ¡Ahora te atiendo! ¡Mis bananas! Ok. Entonces, todos los ponis vieron eso. Ustedes no van a creer lo que me pasó hoy. ¿Cometiste un error garrafal en frente de muchos clientes y aterrizaste en un montón de bananas? ¡Te volviste viral! Todos los ponis hablan de eso. ¡Uy! Eso es vergonzoso. Pongámoslo de nuevo. ¡No! ¡Mis bananas! ¡No, no, 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 no! ¡Mis bananas! ¡No, no, 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 no! ¡Zoony, Zoony, tú sigues! ¡Mis bananas! ¡Esto es lo peor! ¡Ah, estoy en todos lados! Se supone que soy la licornia defensora de la unidad pony y ahora soy una broma. Oye, estas cosas pasan todo el tiempo. Créeme, en un par de horas se habrán olvidado de todo esto. ¡Mis bananas! ¡Mis bananas! ¡Mis bananas! ¡Es muy divertido! ¡En serio! ¡Mis bananas! ¡Mis bananas! ¡No es una operadora suave, ¿saben? ¡Hora de un batido de banana! ¡Mis bananas! ¡Suéltalo aquí! ¡Mis bananas! ¡Ah! ¡Zoony, ¿y el puesto de batidos? ¡De ninguna manera regresaré! ¡Es demasiado vergonzoso! ¡Vamos! ¡No es el fin del mundo! ¡Oye! ¡Ya nadie recuerda la vez cuando quise arrestar a un bebé en Mapache Cornio! ¡Es el fin de la rama, Mapache Cornio! ¡Hora de... ¡Oh! 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 ¡Oye! ¿No eres el polimapache? ¡Largo de aquí! Ok, mal ejemplo. ¡Oh! Solo regresa y actúa como si no te importara. ¡Uso un disfraz y empiezo una nueva vida! ¡A mí me funcionó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Es inútil! Parece que tendré que quedarme aquí para siempre. Ok, ponies, déjenme esto a mí. ¿Sany? ¡Mira esto! ¡Ya, ya, duro! ¡Prueba ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 El video se llama Los 10 fracasos más épicos de la princesa Pip. Tiene... ¡Ah! ¡13 mil millones de vistas! ¡Ah! Los 10 fracasos más épicos de la princesa Pip. ¡Ah! 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 ¿Lo ves? Debes ser responsable de tus fallas. Si haces esto bien, podrían recordarlo durante meses. ¡Ah! Mira, cuando la vida te da limones, haz limonada. Y si la vida te da bananas... ¿Has un batido de bananas? ¡Ah! ¡Exacto! ¡Déjamelo a mí! Mis bananas. Mis bananas. Mis bananas. La conocen por los videos. La conocen por los memes. La conocen por el remix de baile. Y si les gustan mis bananas... ¡Mis bananas! ¡Entonces amará su bastido de bananas Super Deli! ¡Escuchen todos! ¡Junden sus cascos por... ¡Sony! ¡Sony! ¡Mi banana! ¡Fírmala! ¡Y los 18 batidos! Supongo que no fue un desastre después de todo. Gracias, Pip. ¡Claro! Lo que sea por ayudarte. Despejado para aterrizar, Equipo Pegaso. Es solo un día de deportes, ponis. No necesitan alardear. Todo encuestre es un escenario, Sony. ¡Hitch! ¡Enciende las linternas! ¿Linternas? ¡No! ¡Hitch! Entendido. Linternas encendidas. ¡Espera, Hitch! ¡Oh! ¡Qué desastre! ¿Acaso dijiste adelante? ¡Y sí! ¡No! ¿Ya? ¡No! ¿Ya lo oyeron, Equipo Unicornio? ¡Ya! 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 ¡Enemigo a las tres en punto! ¡Qué asco! ¡Oigan, ponis, cubense! ¿Listos para empezar? ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! Lo siento mucho. Se suponía que este sería el mejor día y... Está bien, Sony. Nadie salió herido. Tal vez un poco herido. Con todo Equestria compitiendo por primera vez, es muchísimo trabajo. ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! Tú no, Thunder. Incluso para una reina, esto sería demasiado para hacerlo sola. ¡Soy la Alicornio! ¡Claro que puedo! ¡Que empiecen los juegos de Equestria! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Mi papi Keur! ¡Alto! ¡Molares! ¡Contra! ¡Las reglas! ¡En sus marcas! ¡Listos! Las reglas no decían que nuestro bote tenía que estar en el agua, lo sé, porque las leí 17 veces. Tal vez si los unicornios se controlaran mejor. ¡Los controlamos bien! ¡Muy bien! ¡Hasta que no! ¡Necesito una nueva imagen urgentemente! ¡Ah, no! ¡Nuestra magia! Se suponía que esto nos uniría. ¡Los Pipsters no me pueden ver así! ¡No te preocupes! ¡Sony siempre tiene un plan! ¿Cierto, Sony? Es difícil ser el líder, ¿cierto? Todos los ponis creen que tenemos todas las respuestas. Tantos ponis diferentes juntos, es muy fácil erizarnos las crines y tener problemas. Tus amigos y tú seguro son así. Supongo que, a veces, somos muy distintos. Puede ser difícil. Pero cuando trabajamos juntos y nos escuchamos los unos a los otros, nuestras diferencias se vuelven fortalezas. ¿Tal como en un equipo? ¡Ponis! ¡Ponis! Lo más importante aquí no es ganar. Lo importante es celebrar nuestras diferencias y trabajar juntos. ¿Quién era? No entendí nada. ¿Quién era? De ahora en adelante, cada equipo será una mezcla de toda la ponidad. Una representación de la unidad que hace a Ecuestria grandiosa. ¡Que los juegos, eh, reinicien! ¡Oh, eh, reinicien! Y el ganador de los primeros juegos de ecuestria es... ¡Nadie! Cada equipo ganó un evento, así que es un empate. Supongo que tiene sentido Los primeros juegos de ecuestria Y todo ecuestria ganó Unidos Bien hecho, Sony ¿Qué podemos ir a jugar? ¡Flores! ¡Compren flores locales! ¿Algún pony? ¡Flores! ¿Algún pony? ¡Flores locales! ¡Flores! ¿Algún pony? Pobre Dahlia Ahora que los ponis de tierra tienen magia Ya ningún pony le compra flores ¡Son únicas! ¡No hay en ningún otro lado! ¡Perfectas para una ocasión especial! ¡Ya no puedo ver! ¡Ya no aguanto más! Debe haber alguna forma de ayudarla ¡Hola, Dahlia! ¡Hola, Sony! Perdón, ¿sigo aprendiendo esto de ser alicornio? Está bien, nadie salió, Eri ¿Te puedo ayudar en algo? ¡Es hora de hacer crecer tus flores con magia! ¿Con magia? ¡Ay, no! No tengo nada de magia ¡Claro que sí! Todos los ponis tienen algún tipo de magia Ahora ¡No tiene caso, Sony! ¡Acéptalo! ¡Mi negocio de flores se terminó! No pienses así, Dahlia Lo único que debes hacer Es creer en ti Sentir la magia que tienes Y pensar en algo que te haga feliz ¡Adoro una enorme y hermosa flor! ¡Guau! ¿Lo ves? Sabía que podías lograrlo ¡Intenta de nuevo! ¡Muy bien, hoy no te sientes! Y todo anda mal No debes dejarte vencer Debo esforzarme más Creí que tenía magia Pero falsa me sentí ¿Te has sentido alguna vez? Tal como me sentí Se escucha Yo te dicen salud Susurran señalándote a ti Tu chiste lo mejor de ti Lo arreglarás, verás que sí Porque es A-chu Hay brillo en ti Y va a brillar por siempre así Mejor me escondo y no verán Porque A-chu Me ven solo a mí Y ahora las noticias De la bahía de Llego a Mar Donde los relinchos Están fuera de control Vamos con Dazzle Quien está con nosotros ¿Dazzle? Gracias, Skye Como pueden ver Este brote de fiebre De relinchos Les está causando Muchos problemas A los ponis Nunca había sido así de A lo antes Si Dallia no hubiera cultivado Están flores gigantes Nada de esto habría sucedido Está claro que el caos mágico de una pony Ha puesto a la bahía Yehuamar en apuros O deberíamos decir Bajo estornudos Regresamos o les... Ay, no Hice que todo empeorara Me gusta estornudar Es como una sorpresa escurridiza ¿Ves? ¿Qué escurridiza? Tengo que arreglar esto No tú otra vez ¿No te basta lo que hiciste? Yolo Siento dar Solo Quería Ayudar Creo que hay una forma De que los ponis olviden Esta pesadilla de fiebre de relinchos Sigue estornudando, Dallia Eso sí lo puedo hacer Aquí está El accesorio perfecto Para el máximo estilo de pony cool ¿Un pony cool? Espera ¿Hablan de mí? Ah, sí No lo olviden, Pipsters Pueden obtener su propio collar de pony En la tienda de moda de Bahía Llegó a amar El carrito de flores de Dallia Nos vemos luego Amo los finales felices Y listo Desayuno de campeones Todos necesitan un gran desayuno Para un día ajetreado Ponis Desayuno familiar Lo siento, Zuri Debo irme Están deliciosos, Zoni Asco Otra vez Hacen lo mismo Con las herramientas Del jardín No puedes lidiar Con eso Con el estómago vacío Pero no hay tiempo Buena suerte Perdón Lo siento Con permiso No puedo creer Que no llegue el desayuno esta mañana Zoni Pero Main Melody está saturada Bueno, nos vemos Adiós Nos vemos Todos están tan ocupados Que se siente como si nos separáramos Gírala Ajá Ahí está Hola ponis Ya sé que todos los ponis están muy ocupados Pero debemos hacer tiempo para nosotros ¿Quién se apunta para ir a una excursión? No lo olviden Brillo Lo olvidaron Oh, olvidarte Pensé que ningún pony vendría Eres la única que lo recordó, Izzy ¿Recordó? Ah, sí Claro Nada se le va a este cerebro No No lo olvidé Imposible Y trajiste una carreta llena de rocas a la excursión Son gemas Y está bien Y sí Lo olvidé Pero ya estoy aquí Es lo único que importa Excursión Aquí vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡La excursión! Oye, Sony Lo sentimos mucho ¿Sony? ¡Sony! Izzy tampoco está aquí A lo mejor están juntas Esperemos Se hace tarde Y debieron regresar hace siglos Algo anda muy mal Tranquilo, Hitch Obvio las vamos a encontrar ¡Issi! ¡Sony! ¡Sony! ¡Issi! ¿Essi? ¿Escuchaste eso? Hay algo por ahí ¿Puedo olerlo? Es solo tu imaginación No hay nada ahí Escuche eso Anda, vayamos hacia el otro lado ¡Aaah! ¡Yo no fui! Hitch, te estoy diciendo Este es el camino más rápido a casa Pues yo no estoy de acuerdo Está un poco tenebroso aquí, ¿no? ¡Lo amo! Levantemos los cascos así Los calzones se lavan aquí ¡Ah! Izzy, creo que podría ser hora de nuevas letras ¿Ven? Esto es lo único que quería Pasar tiempo de calidad juntos ¡A comer! En vez de cenar los domingos Tenemos cenas con Sony ¿Entienden? Está de moda ¡Eso es! ¡Lo tengo! Suban sus cascos así Y únense los ponis hoy aquí ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! ¡Hey! Bienvenidas al hogar de nuestros sueños! Calma, Maxnipsalotric Olvida la maqueta ¡Haremos la verdadera Crystal Bright House perfecta! ¡Ay! Podemos pasar cada minuto de cada día Juntas el resto de nuestros vidos ¿Qué? Esto va a ser ¡Ey, caneca! Y yo le enseñaré a este pequeñín A construir un estante ¿Saben? De hecho, soy de cascos sábiles Ups Hay mucho que hacer Pero lograremos lo que sea Trabajando juntos Ahora, creo que si nos organiza ¡Entusiasmo! ¡Me encanta! ¡Esperen, amigos! ¿Qué tal, pipsqueños? Y bienvenidos a la máxima renovación Casera Grupal Un pequeño toque Pinto por acá Y pronto acabaremos ¡Iba! ¡Quedar genial! Pues unidos el trabajo es más sencillo Más sencillo Y si lo haces conmigo El día aumenta el brillo Hay que trabajar Hay tanto por hacer Lo voy a disfrutar Pues contigo estaré Hay que trabajar Sueños con Gizar Y si lo hacemos juntos Pues todo lo vamos a lograr Hay el color perfecto Sí Y medidas logré tomar Muy pronto acabaremos Y este sitio les va a encantar Pues dicen que hay magia en cada amigo Cada amigo Y si lo sale mal Yo contaré contigo Hay que trabajar Este lienzo en blanco Recibirá el tratamiento de la realeza Grandes sueños Para una campita tan pequeña Oye Necesitas más Más Arte de fan Oye Ponies Creo que nos desubicamos Vamos a triunfar Vamos a triunfar Vamos a triunfar Vamos a triunfar Varias cosas a la vez Truco de diseño Vale Vale ¿Cuánto? Me falta Y si lo hacemos juntos Y mi robot mayordomo Del desayuno automático Vamos a triunfar Auxilio Auxilio Es coltana de hielo Se derrite Rilla 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 No puedo No hay otra voz No hay otra voz Alguien puede bajar Ponies ¡Ah! ¡No! No No puedo entenderlo. Creí que trabajar juntos sería fácil, pero en realidad es muy desastroso. Ojalá estuvieras aquí. Tú siempre supiste sacar lo mejor de mí. Y justo ahora, realmente necesito lo mejor. Claro, tal vez eso es lo que debo hacer por ellos. Unirlos a todos para que den lo mejor. Gracias, papá. Ok, compañeros, ya basta. Escuchen, adoro toda la energía que ponen aquí, pero esto debería unirnos a todos, no alejarnos así. Y por ahora... Es un desastre. Sí, yo no quería decir nada. Esto me rebasa por mucho. Es un superfracaso de renovación. No es un fracaso, es una obra en curso. Escuchen, amigos, lo lograremos. Unidos. Unidos. Hay que trabajar. Sueños conquistar. Y si lo hacemos juntos, pues todo lo vamos a lograr. Hay tanto por hacer. Lo voy a disfrutar, pues contigo estaré. Hay que trabajar. Sueños conquistar. Y si lo hacemos juntos, pues todo lo vamos a lograr. Es aún mejor de lo que imaginé. Basta, Max Nipsalot. 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 ¡Gracias!